Gracias por acompañarnos en conversaciones. En esta ocasión vamos a entrar a un lugar mágico, en el corazón de Jutepec, con una persona fascinante. Una gran mujer, una mujer sensible, inteligente, una mujer que le encanta la cocina, una mujer que canta, una mujer que une a la gente. Y ella es Angélica Jaramillo Fricas. Geli para los amigos, gracias por recibirnos en tu casa. Esta es su casa. Nacida en el corazón de Cuernavaca. Nací en pleno centro de Cuernavaca, en una calle aledaña hacia el centro principal que se llama Francisco Zarco, que ahora era una casa llena de vecindades porque era muy común en el centro. Como en todos los centros de todas las ciudades que existan vecindades, ¿no? Es donde la gente llega a vivir, gente de fuera. Y como cerca del centro, lo que es la calle de Zarco, estaba el antiguo mercado Benito Juárez, ahí, pues, tanto los comerciantes, por no salirse de sus áreas, vivían cerca de ahí. Y eso es con donde mi abuelita se aposenta en 1938, tras la iglesia de Tepetates. Y ahí es donde pone por primera vez la fonda, de la cual sigo viviendo. La famosa fonda de las hueles. Este, el 2018, cumplimos 80 años. ¿80 años? 80 años. ¿Qué recuerdas de tu abuela, de ese inicio de la fonda? ¿Cómo se mete la comida en la vida de los jarabillofricas? Por necesidad. Mi abuelita vive la revolución y con todo lo que sucede, todo lo que viene de la revolución, con algunos desamores así duros, la engaña su, este, vive una infidelidad con la propia hermana, la mamá es la alcahueta, eso hace ella con cinco niños que se tenga que emigrar, exactamente aquí, en el área de Jutepec, cerca, es donde ella vivía, se traslada hacia Cucutla, la quedadonera oriunda. De ahí, bueno, subía a Crucis, este, en una epidemia de viruela, este, se le mueren tres hijos, se queda con dos hijos, este, el desprecio de la familia, pero cuando en la revolución, como niña, además admiradora y fan de Emiliano Zapata, decía que estaba bien guapo, y eso decía, pues eso estaba guapo, ¿no? Era el ídolo del momento. Este, se dedican a cocinar, como todas las mujeres de los... Las soldaderas. Las soldaderas, a ella inclusive le decían la soldaderita, porque algún día la mamá, para que no les pasara nada, la enterraban y la escondían, ¿no? Ahí vienen los, pues, los federales, los revolucionarios. Y eso hace que ella, junto con su mamá y con todas las mujeres, aprendan a cocinar con lo que tenían. En ese caso, ella era admiradora, ahora ya el arroz morelense es denominación de origen, pero desde ese tiempo decía mi abuelita que el mejor arroz, uno de los mejores arrozos del mundo, era el morelense, principalmente el que se cultivaba en Jujut, la Puente de Isla. Y sin, como no había ganado, pues con tostado, con agua y si había sal, si no sin sal y como fuera, aprendió a cocinar de una manera sin dinero, sin material. Posteriormente, además, a una mujer con sazón, o sea, porque no todo mundo... Y con eso se nace. Exactamente. Ella era una mujer, yo, fuera de época, sui generis, porque para ella, por ejemplo, su forma de pensar, su ideología, no era de una mujer de los 30, de los 20, era una mujer peor, que creo que las de ahora, era revolucionaria, pelionera y eso. Eso lo hace que, con todos los tropiezos que tiene, tenga una vida difícil, una... con una vorágine de cosas, este... muy duras, se le mueren tres hijos en una semana, para volvérselo... En una semana. En una semana. Posteriormente, ahí, como se vuelve la... se cotiza como una de las que mejor arroz hacía, el don Jesús Echavitia, que era fotógrafo de los... de Calles y de Obregón, en la... era dueño de la Hacienda San Caspar. Entonces, le invita, porque invita a un cónsul francés, y le muestra lo que se hacía, el arroz, el mole, y el cónsul un día le invita, a la Ciudad de México, a que le cocinara el arroz, porque ellos ya saben su tipo, de arroz se hace en el risotto, es otro tipo de... de arroz, no comparado con este, que es un arroz de grano más grande. Y ahí conoce al papá de mi mamá. Era un griego. Era como desertora. Alguna bronca tuvo ahí en Grecia y se vino. ¿Y estaba asilado en la embajada? No, que asilado, se ve que andaba como este... documentado, alguna cosa. La cosa es que ahí llegó, ahí la conoce, le gustó, y él cuando viene, no sé por qué razón, llega aquí a Parres y Utepec, y descubre que había unos... con tantísima agua, ¿cómo es posible que nada más cultivaran caña, frijol, ajonjolín? Trae semilla mejorada de allá de Europa y les enseña a cultivar jitomate. Se vuelve el griego, hay una I, que le ponen la I griega por él, porque es donde él vivía. Había un riel, un monoriel, donde echaban toda la caña y se la llevaban a la base, que ahora es la base mangos de la policía, pero ahí era la base donde llegaba el tren que iba hacia Balsas. Ese monoriel, lo hace un... lo quitan y hace un camino rupestre y en un carrito, un Ford, no sé qué año, es como empieza a trasladar el jitomate y enviarlo a la Ciudad de México. Mi abuelita llega un día, según oye, le dice a su tía, oye, Carmen, vete, fíjate que hay un señor allá en Parres que quiere que le cocines, que le laves, que le planches, ¿no? Pero cuando llega mi abuelita, encuentra y ve una casa de madera, no sé de qué sería, una casa sencilla, pero encuentra latas de oliva, aceite de oliva, olivas, pescados secos, dice, no, este seguro es un español, y ve unas botas del tamaño 32 y ropa como color caqui, dice, no, este no es mexicano, cuando lo conoce del griego, pues ahí se la flecha, la enamora, la adopta con todos los dos hijitos que llevaba y tiene a mi mamá, ¿sí? O sea, mi mamá, la güera africas, porque eso era güera, sus rasgos eran de una mujer europea, pero con un espíritu totalmente mexicano, hija del griego, que le hereda, lo tesonuda, lo trabajadora y lo aspiraciona, no era una experta cocinera, ella sabía cocinar lo básico, pero lo que la hace a mi mamá crecer es su forma de operar, de organizarse y de ser extremadamente trabajadora, muy honrada para trabajar, forma un propio estilo de trabajo, un propio estilo de vender, o sea, y también, ella le hereda a la, mi abuelita, bueno, te digo, después de todo esto, el griego se va, la dejan y es así como que van, ahora sí que en todos lados, diría ella, causando lástima, arrastrando la soga, ¿por qué no se hace vuelta arrastrando la soga? La soga, las sogas del barco son así, imagínate, mojadas, cárgalas, pesado, pesado, dice, entonces, ¿se queda sola con cuántos hijos? Con tres y una que lo dejó embarazada, Ah, bueno, con el griego. Con el griego, o sea, le dejó uno, dirían mis hermanos, le indilga un hijo, el último, que ya lo conocía después, y es así, ¿a dónde va ella? ¿a dónde recurre para sobrevivir? Pues a los lugares donde había comida, claro, a los mercados, yo le lavo y me da de comer, y así, hasta que decide un día, Poner la funda de la güera, Poner, inicialmente, se aposenta en el mercado Benito Juárez, y como llegaba toda la gente de Guerrero, Estado de México, a comprar, empieza a hacer tlacoyos, que son las gorditas, de frijol, ya los hacía de frijol con chile cascabel, empieza a hacer los tlacoyos, empieza a usar poro en los caldos, garbanzo, por ejemplo, y empieza a hacer la panza, cuando estuvo una vez ahí en Puebla, allá de gira, diría, aprende a hacer el mole, y es así, el arroz que era su especialidad, hasta la fecha, en la funda de la güera seguimos consumiendo el arroz soberano, que es un arroz de Puente de Isla, de los Barú, buenísimo, porque, yo no como, no vendemos otro arroz más que ese, además, con orgullo y con este, con orgullo lo digo, y además, porque mi funda es una funda que le tenemos, tratamos, siempre tratamos de darle identidad, y siempre lo presumo, que el arroz es un arroz netamente morelense. Geli, dame unos minutos, vamos a hacer una pausa, que es muy breve, y vamos a seguir hablando de tu mamá, ahora ya en este caso. Así es, volvemos. Geli, nos quedamos con la historia de tu abuela, que funda esta fonda maravillosa en el Mercado Benito Juárez, así es, y que usa el caldo de gallina. Caldo de gallina, hasta la panza, el mole y el arroz, esos cuatro platillos básicos son con los que ella inicia, y ya le empieza a ir un poquito mejor, al irle un poquito mejor, pues obviamente, él empieza a ir mejor con sus niños, que tenía tres, porque se le había muerto otro aparte, cuando estuvo casada con el griego. Se queda Ángela, Jorge y Gilberta, la Gilberta la mayor, la que era hija del primer marido, y después estuvo estos dos, Ángela, estos dos, Ángela y Jorge, mi mamá. pues es el negocio, es el oficio que les enseña, obligados, claro, no porque querían, pero mi abuelta era tan apática, fíjate, que se ponía donde, o sea, cuando te ponen ni permiso ni nada, y un día la quitaron mil veces, la quitaban y la quitaban, y se volvió a poner, la quitaban y se volvió a poner, entonces yo recuerdo que gobernador estaba, y mi mamá, que ya estaba un poquito más grandecita, la mandó al gobierno, porque le dieron según su permiso para poner, va mi mamá, que tendría mi mamá 10, 11 años, y le llega con un papel, ya mamá, ya me dieron el papel, y lo ve mi abuelita, un papel sin membrete, nada, ¿no? ¿Qué? ¿Quién te dio eso? Pues dice el señor que con esto, ¿sabes qué? Esto no sirve para nada, te vieron la cara de taruga, agarra, avienta el mandil, con todo y mandil, se va rumbo al gobierno, ¿no? Quiero hablar, creo, no sé si era López de Nava el gobernador, necesito hablar, no señora, no, digo, los filtros no son como ahora, ahora había mayor facilidad de accesar con el gobernador, que quiero hablar con él, les abre la puerta, dice, mire, yo soy la señora Carmen Lozano, la que se encuentra atrás de la iglesia de Tepetá, con un puesto viejo, que lo tengo para mantener a tres chamacos, bla, 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 dice, y usted le acaba de dar, él ni siquiera lo había dado, o sea, ¿sabes? Ni enterada estaba. Ni enterada. ¿Sabe para qué me sirve este, puedo decir? Claro. ¿Sabe para qué me sirve este papel? Para limpiarme las nalgas, dice, no sirve para nada. Entonces el señor le llama la atención, a ver señora, tranquila, y ya, a ver, vayan con la señora, y es de esa manera que le dan su permiso como semifija en el mercado, porque como en todos los mercados hay giros controlados y hay líderes y no le permitían. De esa manera, se queda en la fonda, le empieza a ir mejor, y decide este terreno, a donde vivo ahora, se lo había dejado el griego, determina venirse a vivir acá, nadie quería trabajar, para eso ya se había conseguido otro marido, o sea, de un marido griego se fue uno del Estado de México, moreno, moreno, que vendía jarros y cazuelas, tiene dos hijos más, y les dice, a ver, ¿quién quiere quedarse con la fonda? Yo sí, pero ahí no sé qué, entonces la que se quedó, ella la chambeadora fue mi mamá, ella determina quedarse con la fonda en 1954, de ahí, le empieza a ir un poquito mejor, conoce a mi papá, peluquero de oficio, de ahí le damos el asunto de escribir, de dibujar, lo artista, de cantar, el conocer la buena música, la parte bohemia y la parte musical, viene entonces de mi papá, mi mamá era una mujer, el peluquero, el peluquero, mi mamá era una mujer de trabajo, muy tesonuda, muy, este, obcecada para trabajar, y mi papá era su remanso, porque era el que la calmaba, le cantaba, ponía a los niños a cantar, le hace siete hijos, o sea, fuimos siete hermanos, todos así, uno cuidaba al otro, en la escalerita, como nos sacó, quien sabe, lo que sí te puedo decir, es que ninguno de nosotros, se puede quejar, de haber sufrido algo, porque además teníamos papás, este, mi mamá era una mujer, muy inteligente, mi papá más, porque la traía bien controlada, ¿no? más inteligente que ella, pero, mi papá se crió con unos ingleses, en el oro Estado de México, entonces traía una educación diferente, y él es el que nos enseña, al gusto de la música, al gusto de ver el buen cine, a leer, a la lectura, aunque sean los periódicos, lo que sea, a que tuviéramos una buena ortografía, entonces eso hace que nosotros solitos, todos, éramos en la escuela, éramos niños que concursábamos, que participábamos, que participábamos, Javier, por ejemplo, este, fue campeón de oratoria, este, yo fui, gané varias veces concursos en matemáticas, en español, ¿sabes cuándo nos revisó la tarea de mi mamá? Nunca. ¿Sabes cuándo nos ayudó? o sea, éramos niños naturales, que crecimos así, bajo la guía de ellos, pero libres, libres totalmente, y eso te hace ser también aguerrido, peleonero, no te dejas, o sea, te hace ser diferente. la vida, te hace que te defiendas. Ahora, ¿cómo comienzas tú, cómo entras a la cocina también? ¿Cómo entras a la bohemia? La cocina obligada, la bohemia, pues era algo que, por gusto absoluto, lo hacía desde niña natural, pero mi mamá se viene en 1964, creo que se viene en el mercado Adolfo López Mateos, cuando llegan, cuando vienen todos los comerciantes a ese elefante blanco, no, pues venían todos destrozados, derrumbados, porque no iban a vender, y efectivamente, no vendieron, la mitad de los comerciantes dejaron el lugar, lo abandonaron, y se quedaron los que, ¿por qué no dejaban, me dejó mi mamá su giro de comida? No vendía, pero sí nos tenía para dar de comer a todos, por lo menos, y ya con que saliera para el cuartito de vecindad, pues ya, ¿dónde dormir? Y los hijos bien llenos, escuelas públicas, pues, ¿qué le podía más pedir? ¿No? Pero mi mamá no quería eso, ella quería comprarles una casa a sus hijos, porque además era una casa con tejamanil, y un día encontró a todos bien mojados, por ejemplo, llegó, todos bien dormidos, y las camas, todos mojados, y se imagínate la tristeza de ver, y todos los, bollos, por todos lados, desesperada, pone una cubeta por acá, un bote por allá, un día que pasa ahí en el mercado, y que pide, este, déme cinco metros de hule, pum, 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 entonces, ya llegó, y todos acostados, que nos aviente el hule encima, y dice, si se moja, no sienten, pues va a quedar encima del hule, o sea, cosas así que para cualquier otra persona, puede decir, ay, de tristeza, ay, pobrecita, dice mi mamá, no, pobrecita nada, eran las circunstancias, así nos tocó vivir, pero yo decía, esto, y no se hacía pequeña ante nada, no, esto, no tiene por qué sucederme, yo, soy una mujer capaz, inteligente, muy trabajadora, mi marido, no es como yo, es más de bohemia y eso, pero me voy a poner a trabajar, y yo tengo, que hacerles una casa a mis hijos, que vivan con, pues, más cómodos al menos, ¿no? Y así es como mi mamá, bueno, de ahí empezó a trabajar, 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 terminó comprando casi la mitad de los locales donde ella tenía, en los años 70's, 80's, se posiciona como el negocio de mayor atracción en Morelos, a punta de sobarse el lomo todos los días, y obviamente a nosotros nos trajo también en Friega, más a las mujeres, Y aprendieron todo, me imagino. Todos, menos mis hermanos, eran medios burritos, porque, un futbolista, Javier se dedicó al periodismo muy jovencito, Juan también, que se dedicó a la política, pero, este, nosotras las mujeres a las que más aprendimos, y somos, las que al final nos quedamos con este negocio de la fonda, porque es lo que aprendimos a hacer, y es de donde vivíamos, donde vivimos, ¿no? Hasta la fecha. Pero aparte con un enorme gusto, Geli, si nos permites, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y vamos, vamos a meternos a tu cocina, a tu vida, a tu bohemia, lo que te gusta, lo que no te gusta. Regresamos. Me fui pa'l monte buscando guayaba, por la vereda del ocho y del dos, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo, y a veces conseguí mi llanto disfrazar, sonriendo, conozco el amor. Angélica, Geli, con todas estas historias tan intensas de vida, tú eres una mujer fuerte, eres una mujer cálida, eres una mujer, tu casa cobija, tu cocina más. ¿Cómo eres? A ver, cuéntame de ti. ¿Cómo soy? Bueno, de entrada soy una mujer muy clara, o sea, no me gusta, este, digo lo que siento, soy natural, o sea, obviamente en esto tengo amigos de todas las clases sociales, de la misma manera me comporto con el chemo, que con el empresario o el socialité, o sea, no busco nunca ninguna pose, yo soy Angélica Jaramillo, comerciante, ahora también soy cantante, siempre he sido, pero era algo más profesional, y pues me gusta, me gusta tener muchos amigos, me gusta ayudar, y no lo digo, ay, es que yo me encanta ayudar, no, a mí me gusta ayudar a la gente, y si la voy a ayudar, la ayudo bien, y si no, le digo, no puedo. desde mi mamá, fíjate que se nos dio, se nos da el, como siempre tenemos mucha comida, entonces, yo quiero que todo el mundo coma, o sea, me preocupa que no coman, ahí en la fonda tenemos, le decíamos nosotros, los damnificados, diario, en la fonda del mercado, hay grupos de niños, de señoras, de loquitos, que llegan, y les damos su caldo de pollo, entonces, es un asunto que, que se nos ha dado mucho, a mi mamá, lo hacemos natural, no por curarnos en salud, y, eso me provoca, a que yo sea muy afecta, a estar inventando comidas, y cenas, ay, vente a cenar, y es que nada, tráete a todos, aquí vemos como le hacemos, o sea, es parte de, de, de lo que yo soy, de lo de donde vengo, de lo que tengo, todo, lo que soy, lo que significo, yo, Angélica Jaramillo, tanto como mi familia, obviamente mis hijos, ya tienen otro estilo de vida, o sea, ellos ya son, pues ya les gustan, más ciertas cosas, pero, sin perder su identidad, ni siquiera, este, porque a veces me critican, de mi forma, así folclórica, que soy para hablar, ay mamá, le hago nombre, yo así soy, aquí y en China, así que ni me digan, que me callen, ni nada, así soy, y si quieren, y si no, pues busquense otra mamá, no, pues mejor nos quedamos contigo, la buena, pero, mi mamá, a pesar de ser una mujer, tan trabajadora, le daba miedo, salirse, fíjate, o sea, su entorno era el mercado, no se salía de su círculo, era el mercado, se compró una casa en el puente de Amanalco, después ya cuando obtuvo modo, nunca nos salimos de ese entorno, nunca, cuando nos se fue a vivir un tiempo a Chapultepec, como que no, 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 ella quería vivir en el centro, le daba miedo el salirse, mucha gente, güera, pongo una fonda en reforma, pongo una fonda en tapas, pero ustedes sí se salieron, ella no quería, ustedes sí rompieron eso, entonces un día, yo dije, a ver, yo no puedo quedarme aquí, yo tengo otras aspiraciones, ¿no? y es como determino poner una fonda en reforma. Claro. Deliciosa, dicho sea de paso. Dije, me voy a ir al área nice, a ver si es cierto, que, ¿cómo me va? Y no podríamos decir, porque nuestro, nuestro tipo de gente es de todos, o sea, tenemos clientes de todo tipo. La buena comida no tiene un estatus social. No, no tiene, así es, y fíjate que en la fonda de aquí, de reforma, lo que hicimos fue ampliar el menú, dándole una identidad morelense. Si tú checas en nuestra carta, por ejemplo, tenemos desayunos, desayunos que el, el Puente d'Istla, el, este, el Yecapistla, cada desayuno, por ejemplo, la cecina bañada, aquel queso de cincho, la longaniza en salsa verde, la porreada. Totalmente morelense. Pues son alimentos, aunque no son morelenses, porque tenemos una gran, una gran influencia de la comida guerrerense y poblana, por ejemplo, el guasmole, que ahora dicen que es, no somos, nosotros morelos, no tiene una comida real. La comida que nos da identidad es la cecina, ¿no? Es la que nos da identidad a morelos, por la cecina de Yecapistla, que ahora la que mayor se consume es la de Puente d'Istla. Ahora, como todo el mundo se cuida y eso, pues les gusta más este tipo de cecina, que es la que se consumió actualmente. ¿en qué momento? Porque mira, Angélica, tú cantas, te gusta la bohemia, tienes una voz espectacular, pero llegar al Lunario, no cualquiera. Fíjate que nosotros cantamos desde niñas, mi hermana, que ya falleció, también ella cantaba mejor que yo, tenía mejor voz, más afinada, tenía mayor proyección, aunque yo soy de un estilo diferente, pero crecimos con la música, oyendo música, somos conocedoras de boleros impresionantes, yo me sé todos los boleros, de boleros mexicanos, cubanos, somos puertorriqueños, y así empezamos a cantar las dos, lo empezamos haciendo jugando, y de repente, pues ya nos empezaron a contratar que las Jaramillo aquí, que las Jaramillo, empezamos a hacer conciertos, mi hermana fallece, como que me vino un bache así, medio, pero vuelvo a hacerlo yo, me voy al festival de bolero a Cuba, voy mucho a México a cantar en diferentes lugares, el gobierno, tanto este como el anterior, cada año me hacen un concierto navideño en el Zócalo, porque realmente tengo mis fans, ¿no? Este, voy a, he habido muchos programas de televisión, este, en México, en Ford, bueno, diferentes, ¿no? Y ahorita el Lunario voy, porque Carlos Cuevas, que es el rey del bolero, cuando me escucha cantar, dice, ¿sabes qué, Geli? Yo tengo, yo vivo del bolero, y he escuchado mil boleristas, pero nadie como tú, dije, no, eso lo haces porque te dé mejor tu apodidad, borriado, en serio, en serio. Si no te gusta como soy, ya tengo a dónde ir, hay alguien que me espera todo el tiempo. El bolero es sensual, es romántico, es, el bolero, es un, es por eso no se muere, ni se morirá jamás. Exactamente, pero tú tienes un estilo para cantarlo, tu estilo es único, Geli, de verdad, eso hace como un año, te invito, oye, acompáñame a esto, yo, no, es que estoy ocupada, es que no sé qué tanto, soy media floja para viajar, y me convence y me pone la reina del bolero, y así me lleva a su programa de televisión en Guadalajara, voy a otras cosas, y dije, bueno, pues sí, Geli, nos vamos al Lunario, y no tienes que decirme que no, ya te presenté, yo tenía miedo, porque, ya fui, yo tenía miedo, dije, porque la gente fue y pagó el boleto para Carlos Cuevas, ¿no? Yo soy telonera. Pero te fue súper bien. Muy bien, muy bien, la gente se paró, me aplaudió, ¿qué sentiste, Geli? Pues, es una emoción, de verdad, este, yo salí, aparentemente, yo iba, porque soy, no soy, soy media desfachatada, o sea, no soy nerviosa, ¿no? Dice la esposa de Carlos Cuevas, ay, Geli, te veías, este, en tu ambiente, súper tranquila, la voz, y supieras cómo estaba nerviosa, estaba nerviosa, pero cuando ves la respuesta de la gente, el temor es que la gente no te aplauda, o que bostece, o que le haga así, o que empiece por ahí alguien gritar, Carlos, o que empiecen con el teléfono, nada, mis hijos estaban en medio del Lunario, no, hombre, y lo más padre, cuando me presenta Carlos, dice, ella es mi amiga, la señora Blanca, además tiene un negocio, y uno es lo más padre, sí, es la de la güera, te dije, la güera de allá de Cuernavaca, porque yo tengo mucha clientela de Feña, entonces, le piden, y vuelvo a ir, no, pues, voy a traer a la señora, para el 10 de mayo, el 10 de mayo, este, vamos a cantar otra vez, en el Lunario, comida y cena, fantástico, Geli, ¿qué te falta por hacer? ¿qué me falta por hacer? este, pues, yo creo que nada, ¿estás contenta con la vida? Yo estoy contenta con lo que tengo, con lo que vivo, vivo tranquilamente, vivo bien, soy una persona, me considero una persona buena, soy canija, no me dejo, como todos, pero, lo único que podría decirte, tener un nieto, o tener, pues, tampoco, porque si es decisión de mis hijos, tenerlos o no tenerlos, pues, es decisión, yo ya tuve lo que tenía que tener, los hijos que quise, el marido que tengo, que es mi mejor compañero, si me dicen, te vuelves a casar, además es negro, por lo tanto, me ayuda muy bien, o sea, este, pues, ¿qué sería? Cantar en mi ciudad, ya lo hice, este, en el teatro de mi ciudad, también ya lo hice, para mi gente, para mis amigos, pues, no tengo una aspiración, que yo quiero triunfar, si se da, qué bueno, y si no, yo soy feliz aquí, espéranos a todos, para que vengan a comer, lo que más me gusta hacer, cocinar, tengo amigos, y mira, ahí está el piano, el que quiere cantar, que toque el piano, que quiera cantar, entonces, es una casa de comida, y música, es una casa linda, con una mujer cálida, y grata, Geli, muchísimas gracias, gracias por esta conversación, y gracias por habernos recibido, sobre todo, gracias al canal, muchas gracias, gracias, por habernos acompañado, en conversaciones, gracias, gracias, y gracias, gracias, Gracias.